¿Qué onda gente de Portorología? ¿Cómo están? Buenos días. Primero que nada, bienvenidísimos al canal, bienvenidísimos a otro nuevo video. Yo soy Rodolfo Picciardini y bueno, hablo medio bajito porque son las 6 y media, todavía es muy temprano, con el nuevo horario, ¿no me parece? El día de hoy vamos a ir a tomar todas las fotos de la nueva colección de H.O. Soccer 2021. Viene Andrés Cudiño, Portoroto Sur, viene Leo Tapia, el de la Sub-20 de Pumas, mi jefe, mi hermano, para las fotos de niños. Entonces, va a estar muy interesante, la neta. Sí mostrarles esto para enseñarles cómo es un poco por adentro todo el ecosistema de lo que es H.O. Soccer, México, donde va a ser esta caerita, anda bonita. Déjenme en los comentarios qué opinan, la verdad es que tengo muchas ganas de enseñarles todo. Se viene la nueva colección muy pronto. La verdad, si les interesa más de este tipo de contenido, déjenme en los comentarios y si no, también se vale completamente. Muchísimas gracias por estar acá, familia. Vamos a ver qué nos le para el día de hoy. Vamos. No lo veo. Ah, cabrón. Ya me tenías escondido, ya decía yo. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Bien estamos? Pues bien estamos. Con Juan Carlos Estrada, de portero de energía. De aguantes de portero. Ya estamos aquí, en la cancha. Les voy a presentar a Leo. Leo tiene delirios de grandeza y le encantaría que fuera famoso. Se los voy a presentar. Leo, ¿qué tienes para decirnos a la gente en porterología? Pues nada, que hay que seguir trabajando y vamos a darle hoy. Leo es portero de Pumas de la Superinter. Les voy a dejar aquí sus redes para que lo vayan a seguir. Es un crack. Ahora nos voy a dar con las fotos de los niños, ¿verdad? Sí. Les voy a enseñar aquí un poco lo que vamos a hacer. Bueno, les voy a presentar a mi papá. Mucha gente me ha preguntado mucho de él. Mi papá es el genio detrás de todo esto. Cuéntanos un poco de ti, papá, por favor. Sí, a mí siempre me gustó la portería. Estuve en mi becarón en Puerto Rico para jugar de portero. A mí me eran muy buenos, al menos en esa época. Pero entonces resulta que como no había jugadores más o menos con los pies, jugaba algo. Y la mitad del tiempo me la pasé jugando en el campo. Pero la portería siempre ha sido para mí una pasión. Pasión que yo creo que de alguna manera le transmitía a Rodolfo. Porque él desde pequeño agarró la pelota con las manos. Y ahora, hombre, tenemos esta oportunidad de esta marca que siempre nos hizo ilusión traer a México. Llevamos varios años detrás de ella hasta que por fin logramos traerla aquí. Y muy contentos. Saludos a Porterología. Y no olvidemos que la portería es una cosa maravillosa. Estamos terminando con Jimena. Les voy a dejar sus redes sociales porque es una gran diseñadora y una fotógrafa excepcional. Estoy con algo que también le voy a dejar su canal. Ya andamos terminando con los niños. Álvaro, te tomé algunas fotos. Yo me tomé otra. Y la verdad es que están saliendo bastante, bastante bien. Allá anda Andrés. Allá andan los demás. Vamos con ellos. Estamos con Andrés Gudiño. Andrés es el portero del mejor equipo de este planeta. El del Cruz Azul. ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo te ha sentido? Bien, muy bien. Estoy contento. Andrés parte fue nuestro primer portero. Y el primero de hoy estará con nosotros toda su carrera porque va a ser excepcional. Várenlo a seguir. Aquí les voy a dejar sus redes. Y un saludo que les quieras mandar a toda la raza de hoy de Porterología. Claro. Saludar a todos los arqueros ahí que sigan esforzando, que sigan echándole ganas. Y que usen la marca, usen H.O. Vengan a conocerla. No se van a arrepender. No se van a arrepender. Estamos aquí con el Don Interesar, Juan Carlos, alias Juanca, alias Juante, alias Chaparro. Creo que yo soy el más acostumbrado a hacer esta situación. ¿Cómo te está pareciendo todo el shoot? Lo nuevo Dacho, ¿qué le puedes decir a la gente? La verdad es que una experiencia muy chingona, ya saben que se juega con todo. Está increíble, la verdad es que creo que esto me fascina, no sé cómo estés, estoy muy feliz. Andrés, Leo, mi jefe, tú, qué bueno que pudieron venir. Pues la verdad es que mucho aprendizaje con Andrés, con Leo que están por allá. La neta también aprendiendo mucho en el tema que más nos apasiona, que sí bien la portería, en mi caso también el tema de grabación y todo. La verdad es que una experiencia muy chingona, agradecerte por traernos, sobre todo a seguir aprendiendo y que a ver si ahorita estos chavos la rifan en son los tiros o algo. Que ellos están activos, pero... Son, son, son de verdad, nosotros así somos un poco de juguete. Si no están suscritos al canal, que yo creo que deberían de estar suscritos a su canal, hace contenido para porteros excepcional, entonces los voy a dejar acá abajo para que lo vayan a seguir al Juanca. También les tiene una sorpresa interesante para que estén atentos a sus redes. Y pues nada, a ver qué tal sigue este pedo, ¿no? A ver qué sigue y vean ahorita cómo le vuelvo a ganar a este chavo en los penales y en todo. Ya, no mames. ¡Cientazo! Bien. Todo eso. Digo, ábrete, no te vas a abrir, nada más. Sí, gira un poquito más. Ya son las cuatro y media y bueno, pues viene terminando el día. Fue un día larguísimo, estuvimos toda la mañana en el ajusco, en la cancha, preparando, tomando fotos, tomando videos. Realmente haciendo contenido, la verdad estuvo padrísimo, la pasé súper bien, pero estoy agotado, estoy muerto, ahorita me voy a darme un tato. Espero que les haya gustado este video, neta que lo hayan disfrutado. Fue diferente, muy diferente creo, y pues no es con la buena buena, es con la GoPro. Espero que se esté escuchando más o menos bien. Si les interesa la nueva colección de Hecho Soccer, todo lo que vieron hoy sale el primero de diciembre. El primero de diciembre, esténse atentos, en mi insta arroba por teología, en mi insta de hechos, arroba hechosoccer-mx. También hacemos envíos a todo el mundo, por si se lo preguntaban. Vamos a estar sacando más y más contenido. Y si les gusta esto, aquí en YouTube, déjame en los comentarios para seguirlo haciendo. Y si no, también, te mando un abrazo.